Muy buenas, bienvenidos a Acuarios FA y esto es mi lucha contra el alga. ¡Suscríbete al canal! Pues bien, lo que vais a ver a continuación en mi lucha contra el alga a pincel. Bueno, pues lo primero que hice fue hacerle un cambio del 50% de agua. Entonces debería de apagar lo que son mis dos filtros para hacer lo que es el cambio. También apago el termostato. Y ya empezaría con lo que serían los cambios de agua que luego conforme va pasando el tiempo con el problema de esta alga me di cuenta que no es una solución. ¿Por qué para mí no fue una solución? Pues no fue una solución porque yo me di lo que son los NPK, nitrato, fosfato y potasio y estaban bien. Y el hierro era nulo, que es por una de las causas por las que sale esta alga. ¿Por qué me salió esta alga? Me salió esta alga simplemente porque el acuario es inmaduro. Simplemente habiendo aditado las correspondientes cantidades y medidas de estos NPK, hubiera solucionado el problema. Hubiera remontado muchísimo más rápido que haber estado haciendo cambios de agua cada dos o tres días durante semanas. Sin ver ninguna mejora en lo que es mi acuario. A lo que yo le he estado llamando palos de ciego. Porque es lo que sí, es lo que te comentan en muchos vídeos. No tienes que hacer cambios del 50%. Sí, es verdad. Pero si te sobra alguno de los componentes que estamos hablando del NPK. O si te sobra hierro, o tienes el agua muy dura, en fin, etc. Pero si tú tienes la opción de medir los parámetros de tu acuario y ves que hay alguno que está bajo y no alto, pues ese que está bajo intenta subirlo. Y el que está alto, pues sí te valdría para hacer cambio del 50% de agua. Pero si lo tienes alto, si por el contrario, lo que me ha estado pasando a mí, que lo que pasa es que yo he tenido el nitrato muy muy bajo y el fosfato bien. O sea, bien lo que pasa es que claro, el acuario no lo estaba consumiendo por 20.000 cosas que puedes pensar. O bien por la luz, o bien por el CO2, o bien porque es inmaduro, etc. Pero no me hacía falta lo que eran los cambios de agua que he estado haciendo. Pues bien, aquí como veis estoy haciendo un cambio de agua directamente de la red, directamente del grifo. Y en el cual sí hago la opción de editar. Sí, abono vamos. Abono lo que es nitrato y abono lo que es potasio. No abono fosfato porque es uno de los causantes de que crezca este alga. Entonces, aunque lo tenga al mínimo, prefiero que el acuario tenga más nitrato y se incline más a las algas verdes, que son muchísimo más fáciles de erradicar, que seguir abonando fosfato. Entonces, mi consejo es, adicta, o sea, abona como normalmente harían los NPK, saltándote la parte del fosfato. Adicta nitrato, adicta fosfato y bueno, hierro tampoco adicté. Yo he dejado de adictar hierro también. Y como estáis viendo aquí, con los cambios de agua, abono. Abono porque se desploma en mi acuario. Cada acuario es un mundo y cada acuario, pues ya, mira, ven, aquí estoy con el potasio. Y cada acuario, pues, necesita diferentes medidas, diferentes dosis. A mí esto sí me valió. Ahí sí noté yo ya un cambio brusco a la hora de larga. Pues bien, las imágenes que estáis viendo ahora mismo están grabadas en el interior del mueble de mi acuario. En el cual, como estáis viendo, me dispongo con un bote de agua oxigenada a realizar una mezcla de agua oxigenada con agua de mi propio acuario. El bote de agua oxigenada es un agua oxigenada cualquiera, comprada en cualquier supermercado. No tiene por qué ser especial, ni de farmacia, ni nada. Ahora os comento por qué mezclo en ese envase de cristal que estáis viendo. Estoy depositando lo que es el agua oxigenada para luego mezclarla con agua de mi propio acuario. ¿Por qué? Porque si yo calculo los mililitros de agua oxigenada que necesita mi acuario por X litros, esa cantidad de líquido no me dejaría jugar para yo luego, más tarde, aplicar en diferentes focos de alga pincel de mi acuario. Dispondría de menos líquido. De esta forma, mezclando el agua de mi acuario, ¿qué pasa? Pues pasa lo siguiente. Aunque el agua oxigenada es menos pura, pero yo tengo la opción de que, de ese juego, de tener más líquido para aplicar en diferentes focos de diferentes partes de mi acuario para erradicar en el alga pincel. Pues bien, ahora cojo con la jeringuilla la disolución que hemos hecho antes, con los filtros apagados, muy importante, empiezo a bombardear esta alga tan difícil. Vais a ver cómo burbujea el alga. Eso significa que se está quemando. Gracias por ver el video. Bueno, también he disfrutado de la ayuda de un gran equipo de limpieza, como podéis estar viendo. Ahí tenemos un garrapanda, el pez de moda, el pez del 2019, el autocinclus que ya tenía. Y ahora estamos introduciendo unos zorros voladores, como podéis estar viendo. Y más tarde también introduzco los chupa-alga chinos. Esto, estos los siameses que son tan criticados, pues la verdad es que he de decirlo que están haciendo un trabajo asombroso. Pues bien, después de dos semanas, ¿ha mejorado el acuario? No. Como podéis estar comprobando, no. Este alga es asesina. Este alga es mortal. El acuario va a peor. ¿Qué hemos estado haciendo? Como habéis visto, hemos estado atacando directamente con agua asignada. Y en las partes en las que hemos atacado con agua asignada, sí es verdad que ha muerto. Pero en otras se ha ido haciendo cada vez más fuerte y ha ido contaminando diferentes partes del acuario, como la nubia esa que habéis estado viendo. Es la parte más dura de este episodio, en el que me dispongo ya a darle fuerte a este alga y tengo que cortar las hojas más infectadas. Para, para erradicarla y pierdo, vamos, pierdo bastante hojas, incluso bucefalandras he tenido que tirar porque he preferido hacer eso antes de perder el acuario entero. Entonces, me dispuse y empecé a cortar diferentes hojas y tirar directamente las plantas que estaban, que no tenían solución. Para que este alga no se siga reproduciendo en mi acuario. Mirad, mirad qué imágenes. Las veo y todavía me dan sentimiento. No sé cómo expresarlo, pero ver tu acuario con esta placa de alga no es agradable. Además, la pena es que fue un foco muy pequeño, el coraje que me da. Pero claro, ya va cortando, va rascando, va sacando y veis ya lo que ha llegado a hacer este alga. Todo esto que veis es para tirarlo completamente a la basura y esto es uno de 5 o 6 lotes que tuve que tirar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!